¿Qué significa verse y sentirse más joven? ¿Dentro de la variedad de productos para el cuidado de la piel que podemos comprar, hay alguno que sí funcione? ¿Y en la gran variedad de suplementos, son verdaderamente efectivos? ¿Es difícil ser honesto y decir qué se siente en la cima? Durante siglos, todos, desde exploradores hasta científicos, han buscado respuestas sin mucho éxito. Desde cirugías invasivas, tratamientos médicos e incluso costosos e ineficaces ungüentos. Todos hemos jugado este juego en el que la fuente de la juventud nos ha evadido. Hmm, pero ¿qué sucedería si la juventud pudiera redefinirse de manera que la edad no fuera un factor? ¿Y si se tratara de una línea exclusiva para el cuidado de la piel que aprovechara los más recientes avances de la ciencia, minimizando la aparición de líneas y arrugas? ¿Qué sucedería si el envejecimiento pudiera revertirse y restaurarse incluso debajo de la superficie? Tal vez desintoxicando el cuerpo y eliminando sus venenos dañinos. Tal vez aprovechando el poder de la energía natural y los antioxidantes, detonando el desempeño del metabolismo y del sistema inmune hacia sus niveles óptimos. Sí. ¿Y qué sucedería si se tratara de todos estos elementos maravillosos, combinándolos en una poderosa pero muy simple rutina diaria? Bueno, los científicos han descubierto factores clave asociados con hacer más lento el proceso de envejecimiento. Y todos han sido probados. Tantas veces que están científicamente comprobados en varios estudios independientes. Estos productos han transformado la vida de miles de personas para bien, mejorando las funciones celulares que impactan cada parte de nuestro cuerpo. Los resultados son reales. De hecho, tan posibles porque, bueno, algunos productos funcionan desde adentro hacia afuera y otros desde afuera hacia adentro. Prepárese. Usted ni siquiera reconocerá su versión más nueva y mejorada de usted. Ya nás. Haga más. Luzca más joven. Disfrute la vida. Bienvenido a la generación joven. Luzca más 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 joven. Gracias.